Mariela Viteri y Viperino fueron los protagonistas de una polémica en vivo la mañana de ayer en nuestro programa. Y es que mientras la presentadora realizaba su desfile de mujeres fabulosas, Viperino realizó un comentario acerca de sus piernas. Me encanta, Regia, pero algo no me gusta de ti. Te lo puedo decir sin que te resientas. ¿Cómo se te ocurre ponerte un pantalón cuando lo más delicioso que hay en ti son tus piernas, aparte de tu hermosa cara, mi vida? Pero espérame un segundo, déjame acabar la idea. Yo estoy de acuerdo contigo y sí lo pensé. Pero ¿sabes qué? Una mujer fabulosa no puede ser solamente piernas. Perdóname, pero tú estás equivocado en conceptos y por eso es que te va mal con las mujeres. Mi amor, creo que nos va mal en las relaciones a los dos. Escúchame. Y tiene que tener diferentes actitudes. Por otra parte, una mujer fabulosa debe de pensar. Así que creo, mi querido Viperino, que estás muy equivocado. Y más te vale que cambien esos conceptos en la vida, porque ustedes tres, para calificar aquí y estar sentados donde están, tienen que haber tenido realmente bastante tela que cortar. Y espero que la hayan cortado bien, porque si no, están aquí por gusto. Luego conversamos con la presentadora y esto fue lo que nos dijo. Yo creo que Viperino, en su personaje, lo que obviamente tengo claro que lo que quiso es ser un piropo. ¿Por qué no te pones mi falda? Pero yo aproveché el momento y dije, bueno, yo creo que la mujer no solamente es pierna, sino que también es otra cosa. Y lo dije con mi forma de ser, ¿no? O sea, como gesticulando mucho, la gente tal vez ha pensado que yo he estado brava. Y realmente no, yo quise aprovechar el momento para dejar claro que la mujer no solamente es piernas y que tiene diferentes etapas. Eso fue todo lo que hice. Además, el show fue contenido. Lo que quise generar fue realmente otro tema del que hablar. Exacto, pero que sea bueno, que sea positivo hacia la mujer. De hecho, al final me senté al lado de él y le dije, ya, ya, paz, paz, paz. ¿Qué le dijo? Se molestó Viperino. Yo le dije, pero Dios mío. Créeme que no pensé que él iba a tomar tan a mal.